Porque también esto va a tener incidencia en el próximo 13, a las 4 y media de la tarde, que yo se los voy a enviar bien, y en el tema del foro. En el toberín, por favor, para que convoquen a las comunidades todo ese tema de qué va a pasar en los próximos años, en todo el tema de recursos mixtos, qué ha pasado con la recicladora. Es muy importante que asistan a esta reunión. O sea, todo lo que tiene que ver con los sectores que ustedes acaban de decir, esa reunión es supremamente importante. La URI, que no hemos peleado tanto que no nos la vayan a poner. El tema del foro, el próximo, yo les envío vía correo electrónico, el próximo a las 4 y 30 de la tarde, yo les envío en la URI.